No tengo razón Soy una mujer No tengo razón Soy una mujer Siento su honor, siento su honor Miras tu cuerpo, eres mi mujer Tú eres la belleza, tú eres mi best Tú eres mi mom, no thank him next Siento su honor, siento su honor Miras tu cuerpo, eres mi mujer Tú eres la belleza, tú eres mi best Check one, check two, check three, check it Chiero divertirme con mis amigas Siento su honor, siento su honor Miras tu cuerpo, eres mi mujer Tú eres la belleza, tú eres mi best Tú eres mi one, no thank him next Siento su honor, siento su honor Miras tu cuerpo, eres mi mujer Tú eres la belleza, tú eres mi best Quiero divertirme con mis amigas 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 Quiero divertirme con mis amigas